El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mi me dice Hola amigos que tal como están, aquí estamos nuevamente con otro avance de la casita de Jonathan En el anterior video ustedes vieron como probamos el sistema de iluminación con panel solar, la luz LED Ustedes ya lo vieron que funciona y da un buen radio de iluminación en la zona Bueno eso es parte de lo que ya ustedes vieron Ahora quiero decirles que Jonathan ya logró poner los postes y el cerco de nuevo de su propiedad Así ya está delimitado hasta donde él puede hacer uso de su propiedad Luego hemos venido esta mañana pero lamentablemente Jonathan no está, ha salido Pero aquí está Don Manuel y andamos en compañía de un amigo suscriptor Gran amigo del canal y personal mío Omar González que nos visita desde Los Ángeles, California Entonces acá hemos venido a darles el avance sobre la instalación eléctrica Acá como ustedes pueden observar, en verdad ya están algunos cables pero vamos a platicar con Don Manuelito ¿Qué tal Don Manuel? Para aquí, buenos días Buenos días Por acá miren, viendo ya sobre cómo está avanzada la obra, verdad Ahorita acaba de instalar los dados Estamos terminando de ya atornillar la caja La caja térmica Sí Dos dados de 20, verdad Suficiente para una refri, ventilador y las luces, verdad Suficiente, sí Y todavía un espacio, digamos, sin un futuro solo se cambian los dados, verdad Sí Pero es una caja básica, verdad Por el camino de la caja, entonces con esto es suficiente, por ahorita Entonces con lo que hablamos ayer en la transmisión Esta es parte también de las cosas que usted hace, verdad Las instalaciones eléctricas Correcto, sí Como podemos ver, ahorita tenemos acá donde va a ir un foco, verdad Ahí se vuelve a que atornille la sellada Sí Y aquí está haciendo las otras conexiones, verdad Correcto Aquí como pueden ver Y las bajadas ya las tiene acá Con respecto a los tomas Que tiene el otro aquí El otro por acá El otro donde está Omar ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Bien, mira, bienvenido a El Salvador Gracias Rico sentirse en la tierra que nos viene a hacer ¿Y qué tal el desayuno? ¡Ah! ¿Ah? ¿En los cuatro vientos? Sí Bueno, bueno Entonces venimos a darnos un vueltín, verdad Y bueno, sos testigo de primera mano, verdad Cómo ha quedado todo esto, va Sí Entonces ya fuiste a saludar a Mario también, verdad También a los reunidos Sí, y ya los balcones ya casi van a estar Hoy termina el último Ya están Así que creo que mañana va a venir a instalarlos Como pueden ver, acá también hay otra conexión ¿Verdad? Y bueno, ya el piso así va a quedar Así que ayer Omar hicimos una transmisión donde invitamos a don Manuelito Sí Y ahí estuvo ahí la gente, ¿verdad? Apoyándolo, consultándolo en algunas cosas Y despejando algunas dudas, ¿verdad Manuel? Sí Entonces, ya hoy en la tarde me imagino que termina esto, ¿verdad? Sí, sí Ah, ya, ya Entonces Pero también me dice Me dijo ayer que no lo sabía Que le han dado para las ventanas, ¿verdad? Sí, sí, ya la señora, gracias a Dios Pues me mandó ella para comprar las ventanas Entonces serían tres ventanas Si Dios permite, ya mañana se van a instalar ¿De qué tipo son? Son aire Son aire La más barata Ah, ok Sí Miren, ¿cuánto más o menos cuesta ya instalada una de estas uno por uno? Treinta dólares Treinta dólares Sí Así que ahí tenemos ya para las ventanas Y solo esperamos, porque ayer me habló el señor de las puertas Que posiblemente este fin de semana mande el dinero Así que la otra semana ya con su sobrino se van a instalar, ¿verdad? Sí, sí, está bueno Aquí, como ustedes pueden ver, están los cables, ¿verdad? Los cables Aquí va a ir también una, una, eh, un foquito, ¿verdad? Un foquito Sí, falta todavía Y acá en la parte de la cocina también creo que va a ir otro toma, ¿verdad? Claro Ahí está Ah, apagador, ahí está Súper Hasta para otro cuarto queda bien ya, ¿verdad? Sí, de emergencia De emergencia, sí Claro Se pone, se coloca la cocina afuera Se pone ya, claro Y ya hay otro cuartito Cabe una cama aquí Tiene su ventana Claro Para lo que es suficiente Sí Para pasar la noche Sí Correcto Y, ¿verdad, don Manuel? Que hay dos Hoy la nueva tendencia es ese azul, ¿verdad? Tecnoducto ¿Cómo se llama? Es el que más se está usando ahorita Porque ¿Cómo se llama? Le llaman Tecnoducto Tecnoducto, ¿verdad? Sí, porque ese Esa es la ventaja, es que no se quiebra Y el poliducto mucho se quiebra En las vueltas del poliducto se quiebra Y este tiene esa ventaja que no quiebra No quiebra La verdad es que la mayoría está usando de ese Tecnoducto Sí Ah, bueno Es bueno saberlo, ¿verdad? Correcto Me imagino que después va a sellar estos hoyos, ¿verdad? Sí, sí, vamos a sellar todo esto Ok Y ahí va a quedar ya Es el favorito, es porque le está haciendo Sí Es el repello Sí, sí, a todos Sí, queda bonito Queda como le decimos al plástico Ah, sí Correcto Sí Cada bonito así Sí, sí Cada bonito Incluso no necesita ni pintarse, ¿verdad? No, este ya viene con color No sé aquí Ya viene con Sí Ya viene con Sí Pero hay gris también Sí Sí, depende del color que busquen Sí, sí Hay gris Color de azul Si tú te estás dando cuenta, Omar Ya hay muchas cosas de materiales que se usan en Estados Unidos Que hay aquí, ¿verdad? Sí E inclusive yo ya he visto máquinas que ya bien avientan a presión El Sí El texturizado ¿Sí? Sí Pero, o sea El estaco Ajá Ajá El estaco Ya Ya, pero ya hay en el país Sí O sea, lo importante es que Por la plata baila el mono, ¿verdad? Sí O sea, ya hay empresas, Omar Sí Que ya se dedican solo a eso, ¿verdad? Ajá O sea, aquí ya lo que es recurso hay, lo que necesita es el pisto ¿Y usted lo sabe hacer? No, eso no No Es que ese es ya Ya Por la maquinaria No, pero para exterior o interior Este, no, es para exterior también Ajá, pero el de interior lo sabe hacer, ¿no? O sea, con la máquina No, no necesita máquina No necesita mucho No, no Como para echar Usted dice que ya Ya trabajaba allá Sí, sí No, por esto Lo digo el Este, la textura Ah, sí, eso sí Sí Eso sí Sí, porque Así como está allá adentro Solo una repellada Y le echa la textura Ah, sí Eso sí Y ya queda bonito Queda bonito Sí, pero Pero estamos hablando de que ya Incremente el costo, ¿verdad? Sí Sí Por eso Ajá Ya terminado todo El precio sube Sube, sí Porque ya le haría Le haría una repellada como esta Sí Y ya le pone la textura deseada La que le sea el cliente Sí Sí Pero como te repito, Omar Acá Es de acuerdo al Al presupuesto, ¿verdad? Lo importante es que nuestros amigos suscriptores Sepan que sí se puede hacer Sí, se puede hacer Sí Porque muchas veces No es tanto, digamos Que no haya Si no Sí, no, correcto E incluso Si usted, ¿verdad, Manuel? Algunas cosas no las puede hacer Contrata a una empresa Por ejemplo, en este caso El que tiran a presión A la de presión Porque ya tienen el equipo completo Correcto Y el compresor Ya tienen el compresor especial Sí Entonces Pero ya hay empresas que hacen eso E incluso Hay otra empresita De un amigo Que Fue el que pintó El estudio De De allá de la oficina Sí Apura Ya tienen máquinas Para tirar pintura ¿Verdad? A presión Sí Entonces Son servicios Que ya hay aquí en el país Y que quieras o no Muchos desconocen Y facilita también El trabajo Lo hacen más rápido todavía Así que amigos Cualquier duda Ahí Comenten ¿Verdad? Por lo menos aquí Don Manuel Ya está terminando Su fase Lo que es La instalación eléctrica ¿Verdad? Y las ventanas Exacto Ya su sobrino Vendría A instalar Las dos puertas Sí Que están acá Y con eso Técnicamente Estamos Por mí Ya terminando La casa De Jonathan ¿Verdad? Sí Ah, sí Ahí va a ver Que va a consensor ¿O cómo? ¿Cómo le va a poner? Solo lo que la prenda Cuando el quiera Sí Entonces acá ¿Cómo no está A la orilla de calle? La ventana La Sí Pero Sí E incluso Bueno Es de agradecer A los amigos ¿Verdad? Que han apoyado Con diferentes Regalos Obsequios Para Jonathan Uno de ellos ¿Verdad? Es la iluminación De Con este Que es Ese va a servir Bastante Omar Como Como es panel solar Es independiente Es independiente Entonces ya no necesitas ¿Cómo se llama? Un switch Un switch Porque ya trae El mismo sensor Entonces te ilumina Hasta acá Y ya cuando vengas ¿Verdad? Es lo que quieras Prender acá Correcto Es una gran ventaja Es una gran ventaja Que va a tener Sí Así que Ilumina la calle Sí Ilumina la calle Sí Correcto Entonces Y más que es una zona Aquí todavía Semi rural ¿Verdad? Sí Y aquí está La maquita Para descansar En la noche Si no quieres dormir Allá adentro Sí ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Ve Está buena Buena maquita Solo teniendo Una maquita Porque el puñeco Está grande Pero bien Omar Bienvenido a El Salvador Y disfruta tu estadía ¿Verdad? Y bueno Y bueno amigos Ya con estas imágenes De Omar Descansando ¿Verdad? Vamos a ir a hacer Otras diligencias Con él Nos despedimos Y no Jamás se me olvida Lo que mi abuela Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día Me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un patichucho Querida abuelita Nada le pasaba El patichucho El patichucho